¡Gracias! ¡Encontré la bomba! Muy bien, tranquilo. ¿De qué color son los cables que ves? ¡Atención! ¡Hay dos cables! ¡Uno rojo y un azul! ¡Cuál corto! ¡Rápido! ¡Un segundo! ¡Se está acabando la batería! ¡Rápido! Hay momentos en los que no puedes quedarte sin batería. Por eso Pepsi te trae los increíbles Pepsi Power Banks. Baterías portátiles para que nunca más se te apague el celular. Junta 5 tapas marcadas de Pepsi, Pepsi Lite o 7up más 30 bolivianos y llévate uno de los 3 increíbles diseños. ¡Pepsi! ¡Pide ahora! Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad del juego.